Música Un singular efecto, causa cuando tú lo ves Un término, coordinar perfecto cuando mueve los pies Con su sonrisa ilumina cualquier fundición Pues quien tú sabes te alegra sin condición A tu simple esencial le llega a su fulgor Nadie me fue el mejor, ay no, no Oh, si ya llegó el momento, si yo su presencia siento Mírenlo Si la mesa le entra, tú verás que ya es inusual, se manifí Me llamas a ti el poeta y que yo Si la mesa le entra, el mediato ves provocación Un huracán, una vida grandiosa Coño, su mil cualidades es gloriosa Su carisma es ella misma, mágica, cálida, plaza, plaza Si la mesa le entra, no ya sabes qué La seguirás en procesión, la indecencia de la perfección Ella sí tiene estilo, que es sencillez Es ella la estrella, bella Una actriz singular que ya no tiene paz Un huracán, una actriz singular que ya no tiene paz Pulsación, pues que no sabes ya que crees así, solo visión. Tiene la razón, la razón, la sensación, las heridas, la precisión, la misma sensación de la perfección. La divisa y el destino será ya. 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 Segura, perfecto, causa cuando tú la ves. Un, ordena perfecto cuando mueve los pies. Con su sonrisa ilumina cualquier función. Pues bien, tú sabes que alegra sin compilición. La divisa y el destino será ya. Oh, sí, ya llegó el momento. Sí, yo, su presencia siento. Miren, miren, miren. Miren, 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 m Gracias.